Sal de la rutina y relájate en Manzanillo. Cerca de ti te espera un paraíso en el mar. Recorridos por la Valle de Manzanillo y Santiago. Tours por nuestro puerto y el Centro Histórico. Y si quieres quedarte en tu habitación a descansar, un hotel todo incluido te esperará. No lo pienses más, este verano Manzanillo es ideal. Gobierno de Colima.